bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos bueno en este día voy a hacer un vídeo aquí como ustedes lo ven un vídeo muy muy técnico en el sentido de que conforme a los comentarios de mis seguidores no quiero no quiero ser ofensivo no quiero ser ingrato no no quiero que ustedes piensen que yo me creo más de lo que soy no 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 yo les he dicho que yo no lo sé todo pero lo que sé creo haber trabajado en una concesionaria por varios años me mandaron a la escuela a las tíos la juzvana tengo certificaciones de ellos a lo poco que sé creo que lo sé bien y quiero ayudarlos a ustedes y yo yo me baso mucho en los comentarios de mis seguidores aunque le voy a hacer este vídeo voy a explicarles este concepto lo mejor que puedo cuando un motor tiene buena comprensión les he dicho a ustedes anteriormente no necesariamente significa que tu motor va a tener buena comprensión cuando alcance la temperatura normal estos motores de dos ciclos corren a una temperatura caliente son motores caliente son motores caliente por naturaleza y las partes son hechas de aluminio el pistón el cilindro el 80% de las partes de tu motor son hechas de aluminio y el aluminio el aluminio transmite calor rápidamente rápidamente el aluminio es un material que se le conoce por ser un buen conductor de calor ahora también el aluminio conduce aire lo frío del aire rápidamente también a través de sus moléculas y lo enfría que es la operación del abanico magneto no sé si lo estén viendo ahí o sea este el abanico magneto ok ahora hay un problema con muchos de mis seguidores que no pueden distinguir cuando un pistón está rayado lo suficiente para considerarlo inservible bueno en este día le voy a mostrar un método a todos ustedes un método muy sencillo especialmente a los principiantes cómo pueden identificar un pistón que está rayado si está bueno o le queda vida todavía hay primeramente un pistón con rayas es señal o un pistón rayado que el pistón ya está malo pero hay un engaño muchos pistones están rayados pero no están malos en que me baso en esto lo que cuenta aquí es la profundidad de las rayas de tu pistón le voy a mostrar primeramente un pistón que se ve rayado pero que no está rayado voy a acercar la cámara aquí cuidadosamente permítanme un segundo ok voy a tratar de acercar la cámara estoy aprovechando lo brilloso del sol porque me va a ayudar hacer este vídeo usualmente no hago mis vídeos cuando el sol está así de brilloso porque la sombra se interpone y no salen bien pero en esta ocasión me va a servir lo brilloso del sol miren está rayado pero hay una manera de saber si las rayas hay dos conceptos que debes poner en tu mente las rayas son profundas o son súper superficiales para saberlo toma toma una punta de una pluma estas puntas de plástico miren donde quieras las puedes conseguir te lo voy a mostrar aquí ok es estas puntas que van en las plumas puedes hacer una herramienta casera para para tu para para probar la profundidad de la raya del pistón ok lo que tú vas a ver es esto ok y usualmente las rayas la mayoría de las veces es lo bueno están al lado del mofle están donde va el mofle no todas las veces pero la mayoría de las veces tú tú toma la tapa de la pluma que de de al momento que tú la empiezas a usar va a ser va a ser herramienta para probar rayas de pistón herramienta de pistón y ponla donde están las rayas y pon presión en tu dedo y muévela de un lado a otro si sientes que se desliza sin ninguna resistencia quiere decir que tu pistón está todavía bueno mira está creando rayas superficiales pero pero se desliza fácilmente sin ningún sin ningún contratiempo sin ninguna resistencia esto me quiere decir que estas rayas son solamente superficiales vete a a la parte donde no hay aquí también hay rayas mira se desliza fácilmente vete donde donde no hay nada de rayas ahí vas a ver tú que que lo que sientes aquí si lo sientes en tus dedos cuando pones presión donde hay rayas practica con un pistón viejo que ya no sirva que que no esté rayado así vas a desarrollar el el feeling o sea si vas a desarrollar el lo que tú quieres sentir en tus dedos así de sencillo bueno comprobamos que este pistón solamente está como como se dice por ahí tiene solamente rayas superficiales ahora nos vamos a ir aquí a que vean este pistón voy a voy a acercar mi cámara lo más que puedo ok ahí está ahí 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 está mucha se fijaron ok y ahora lo que lo que voy a hacer aquí yo lo que lo que voy a hacer aquí voy a usar mi herramienta de pistón voy a hacer lo mismo voy a tocar la superficie y voy a poner presión y la voy a mover de una orilla a otra sobre la superficie ovalada del pistón y voy a ver si siento resistencia mire aquí puedo sentir que se atora no se desliza fácilmente porque ya hay grutas ya hay rayas y puedo sentir como mi herramienta esta de plástico la tapa de una lapicera de una pluma puedo sentir las rayas las puedo sentir miren cuando me deslizo de un lugar a otro siento que se atora siento que no se desliza suavemente y ahí ahí yo compruebo ahí yo compruebo que este pistón tiene rayas profundas y que está inservible que está inservible ahora el problema con las motosierras que cuando con los motores de dos ciclos que cuando se raya el pistón también raya el cilindro también lo daña porque las dos partes son hechas de aluminio así que ojalá les haya servido a ustedes esta explicación lo traté de hacer lo más lo más traté de hacerlo lo más despacio lo más detallado que que yo pude hacerlo por la razón de que en los comentarios de ustedes yo me fijo en qué áreas todavía no entienden mucho a porque inclusive el día de ahora el este tengo un gran amigo mío un gran amigo mío no voy a mencionar su nombre por no faltarle respeto a un 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 gran amigo me descubrió que tenía rayas en su pistón rayas no superficiales pero profundas aunque no eran mucho y él prendía su motosierra y se le apagaba en velocidad lenta tenía que tenerla acelerada a todo lo que da para que corriera te va a causar muchos problemas y se un pistón rayado con rayas profundas aunque tenga pocas aunque no tenga muchas otras de las causas va a ser que no va a tener fuerza muchas veces te va a prender bien te va a correr bien pero no te va a cortar la madera y otras veces te va a correr bien y todo y de repente se te va a apagar y otras veces una vez que se calienta se te va a apagar completamente a a velocidad alta entonces pero esto todos estos síntomas pueden relacionarse a síntomas de bobina de carburador sucio síntomas de escape de aire de chupe de aire síntomas de una tierra o síntomas se pueden confundir los síntomas pero todos estos síntomas te los va a causar así que tengan todos un día maravilloso y cierro como de costumbre salmo 62 uno dice solo en dios haya descanso mi alma de él viene mi salvación así que tengan todos un día maravilloso y nos vemos en el siguiente video adiós 2 2 2 3 2 3